Yo te he amado con amor eterno Te has tomado con bondad y amor Yo te levanté, oh hija del cielo Y levantada serás Y toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a cantar Cantaré, danzaré y me alegraré Más y más cada vez yo te haré Así es Cantaré, danzaré y me alegraré Más y más cada vez yo te alabaré Delante de tu trolo yo me gozaré En tu amor y tu gracia me alegraré Así es Delante de tu trolo yo me gozaré En tu amor y tu gracia me alegraré Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a cantar Cantaré, danzaré y me alegraré Más y más cada vez yo te alabaré Delante de tu trolo yo me gozaré En tu amor y tu gracia me alegraré Así es Delante de tu trolo yo me gozaré En tu amor y tu gracia me alegraré Oh mi hermano Estar ante la presencia del Dios Es lo mejor que hay en nuestra vida Por esto lo vamos a decir más fuerte Delante de tu trolo yo me gozaré En tu amor y tu gracia me alegraré Delante de tu trolo yo me gozaré En tu amor y tu gracia me alegraré Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a danzar Y rica, canta, danza, alegremente en su presencia Tira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre desde el rey Y rica, canta, danza, alegremente en su presencia Tira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre desde el rey Que a nadie te saltaré, que ya no creceré Y adoraré a Dios, como de exaltarle Antes que mi amén te da alabanza Sánase mi herido corazón Y rica, canta, danza, alegremente en su presencia Tira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre desde el rey Grita, canta, canta, danza, alegremente en su presencia Aleluya Cosa que hermano en el Señor Porque adoramos al rey de reyes Al señor de señores No hay nadie más grande que Dios No hay nadie más grande que Él Todo lo que existe fue creado por la gracia de Dios Y por sus manos, por su poder Oh bendito su nombre Si está de acuerdo conmigo hermano Y lo creen Lo vamos a decir juntos El Señor es mi rey El Señor es mi rey Y mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi dolor El Señor es mi luz, mi rey El que ve a celebrar de gozo El que guía mis pasos El que estiende en sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi rey Y esa música lo declara Hazón de trompeta Bendito sí, Señor Alabanza sean dadas a Dios en esta noche Cómo no adorarle, hermano Cómo no glorificarle Cómo no sonar instrumentos de la presencia de Dios Si cada mañana nos despierta Nos da vida, nos da paz Nos da seguridad Ha transformado nuestra vida ¿Qué le parece, hermano? Si esta noche usted se convence Y lo canta con voz en cuello Y lo dice el Señor El Señor es mi rey, mi dolor Oh, díganlo El Señor es mi luz El que me hace vibrar El que guía El que estiende en sus brazos El que estiende en sus brazos El creador de los cielos Díganlo una vez El Señor El Señor es mi rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar El que guía El que me hace vibrar El que me hace vibrar El que adoro de los cielos Vamos a la última vez A decirlo a todos Todos los cielos Amén El Señor es mi rey Mi dolor Aleluya El Señor es mi luz Mi rey El que me hace vibrar Que gozo El que me hace vibrar El que me hace vibrar El que me hace vibrar A la loquita En sus brazos Y el creador de los cielos David, David, danzada en su presencia Así fue David, David, danzada en la presencia del Señor Y el pueblo se regociaba David, David, danzada en la presencia del Señor Y el pueblo se regociaba ¿Por qué? Porque David, danzada Conforme al corazón de Jehová Porque David, danzada en la presencia del Señor Porque David, danzada en la presencia del Señor Porque David, danzada en la presencia del Señor Oh, Saúl, bató a mil y David a su presencia del Señor Porque David, danzada en la presencia del Señor ¿Por qué David, danzada en la presencia del Señor? Porque David, danzada en la presencia del Señor En el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú tener ese poder Solamente tienes que alabarle a Él Toma tu instrumento, toma tu argumento Que eres poderoso en Dios Toma tu instrumento, toma tu argumento Que eres poderoso en Dios Destruiremos mortales En el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú tener ese poder Solamente tienes que alabarle a Él Destruiremos mortales En el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú tener ese poder Solamente tienes que alabarle a Él Toma tu instrumento, toma tu argumento Que eres poderoso en Dios Toma tu instrumento, toma tu argumento Tenemos el poder Tenemos el poder Tenemos el poder Tenemos el poder Cuando tienen el poder de Dios esta noche Pueden darle palmas a Dios Y levantar sus manos en señal de victoria Somos más que vencedores en Cristo Aleluya Porque Dios no nos ha dado espíritu De cobardía, sino de amor De poder y dominio propio hermano Somos más que vencedores en Cristo ¿Cuántos lo creen esta noche? Dios nos da la victoria, que bueno es Dios Cantarle a Cristo Con instrumentos, con palmas hermano Con todo nuestro ser Porque dice Salmo 150 lo declara en el 6 Dice todo lo que respire Alabe a Jehová Él es digno de alabanza hermano Y cada vez que estamos en este lugar Nuestro único propósito, nuestra única meta Tiene que ser darle a Cristo alabanza Dale a Dios adoración, aleluya Él nos guarda, nos cuida cada día Por eso es cuando vengamos acá Levantemos nuestro clamor en la presencia de Dios Rendirnos ante sus pies hermano Nos da la victoria Ahí es el mejor lugar Donde usted puede venir esta noche A rendirse ante los pies de Dios Oh bendito Padre Lo han traicionado, lo han herido Lo han lastimado Quizás se han burlado de usted El mundo lo ha criticado Pero si usted viene ante los pies del Maestro Él no hace excepción de persona Él no ve nivel social Él no ve el banco La cuenta de banco que usted tiene Él solo ve su corazón Lo cual lo traemos ante la presencia del Dios vivo Y Él nos puede levantar Él nos puede Aleluya Dar gozo en medio de toda tempestad Bendito su nombre Cierre sus ojos y lo puede hacer Y vamos a cantar este precioso canto Llénese de fe y decláralo ante Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Que entrego lo que es Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede enseñar Me perdonas Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me pongo a Nuestra ley No hay lugar Nuestra ley Para conseguir Así es No hay lugar Nuestra ley Aleluya Aleluya Y aquí permaneceré Dígalo así Aleluya De aquí Permaneceré Oh cordero Costado Aleluya De aquí Permaneceré Permaneceré A los pies A los pies De aquí Permaneceré Aleluya Aleluya De aquí Permaneceré Permaneceré Mostrado a tus pies De aquí De aquí Permaneceré A los pies De aquí A los pies No hay lugar No hay lugar Sí señor A tus pies A tus pies Arde mi corazón Arde mi corazón A tus pies Me puede enseñar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me mostro adorarte de aquí No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estarán los pies No al hogar más alto Más grande Que estarán los pies Que estarán los pies De aquí permaneceré Buscado a los pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Dios amado en esta noche Solo reconocemos Dios Que no hay otro lugar mejor Para nuestra vida Cuando Dios nos rendimos Ante su presencia Cuando nuestras rodillas se doblan Hay victoria Cuando usted doblega sus rodillas Ante la presencia de Dios vivo Oh, toda muralla comienza a caer Toda enfermedad empieza a desaparecer Toda tristeza empieza a ser quitada Todo problema puede huir de los otros Porque Él lo puede todo Y cuando nos rendimos Ante la presencia de Dios Oh, hermano Él comienza a obrar en nuestra vida Y lo imposible para nosotros Comienza a ser posible para Dios Y el poder se manifiesta Y aquí permaneceré Postrador a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar No hay lugar No hay lugar No hay lugar Estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Después de un largo día De trabajo Poder estar aquí Gracias a Dios Gracias por su amor Gracias por su amor Gracias a Dios Gracias a Dios Ayúdanos Señor A seguir adelante Ayúdanos Dios A continuar Ayúdanos Señor Por favor No los desampares Y los dejes Señor Su obra Dios Siempre es perfecta Sus tiempos Siempre son perfectos Ayúdanos a esperar Señor Ayúdanos a entender Padre Que no está en nosotros Señor Y no en su poder Y en su gracia Ayúdanos Señor Jesús Y dénos la paz cada día Dénos la paz cada día Dios Gracias Gracias mi Dios Oh gloria a Dios Si lo puede hacer Con sus palabras Él está aquí Y sanando Y consolando Nuestro corazón Te podemos ver Señor Jesús Podemos sentirme Padre Santo Aleluya Gracias Aquí está mi Dios eterno Esta noche Podemos sentirme Padre Santo Aquí está Temos poder Te adoraré Te adoraré Aquí está Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí está Dígalo Aquí está Ternoso Aleluya Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuando lo reconoce Aquí estás Obrando en Ahí está Dios Obrando en su corazón Te adoraré 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 Aquí está Sanando mi corazón Te adoraré 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 Los envidieblan y Dios así es Milagroso abres camino Con tu pres promesa Los envidieblan y Dios así es Así es Así eres tú 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 Aunque no pueda ver está sobrando Siempre está Siempre está Siempre está Aunque no pueda ver está sobrando Siempre está Siempre está Siempre está Siempre está Siempre está Siempre está Milagroso abres camino Con tu pres promesa Los envidieblan y Dios así es Así eres tú Así eres tú Y la ciencia fue avergonzada Aleluya Ese es el poder de Dios El que se manifiesta Aunque no le vemos Pero muchas veces Pero muchas veces nuestros ojos Han visto los milagros de Dios Aleluya Los cuales no se compran con dinero Si no solamente Con un poquito de fe Basta creer En ese Dios real En ese Dios poderoso En ese Dios real Aleluya Y todo Todo lo imposible Puede ser posible Si creemos En ese Dios real El Dios que se levantó Entre la tumba Entre los muertos A él Sea la gloria A él Denle palma Denle gloria Denle alabanza Denle con su palabra Lo que ha traído esta noche A mi Padre celestial A nuestro Dios real Nuestro Dios vive Nuestro Dios vive Nuestro Dios vive Nuestro Dios vive Para siempre Espíritu Santo De Dios gracias Padre esta noche Todo quien vive iglesia Y a su nombre Y su pueblo En victoria hermano Dios le bendiga Él está aquí Cuanto siente la presencia De Dios esta noche Tome su asiento por favor Dios le bendiga grandemente Nos gozamos Nos alegramos en Dios Sabemos que nuestro Dios Es real hermano Y que cada vez que le adoramos Él se alegra Y él pone gracia en cada uno de nosotros Dios les bendiga grandemente Amén Amén